Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no hay novedades en lo que respecta a la situación judicial de Sergio Núñez. ¿Cuáles son las novedades? Sí, judicialmente lo podemos dividir en dos aspectos. Un aspecto es el jurídico laboral, la situación jurídica laboral que continúa percibiendo los haberes porque en el plazo que hubo de 15 días para que él interpusiera casación, el apoderado de Sergio Núñez, o sea, el doctor Segura, planteó la casación. Y se elevaron inmediatamente al Tribunal Superior de Justicia. ¿Y ahora tendría que resolver? El Tribunal Superior de Justicia, que ya nos han corrido traslados por 10 días y, bueno, no sé si, no creo que se despida este año. ¿Este año? ¿Esto ya quedará para febrero del año que viene? Sí, seguramente no conozco los términos, cómo se están manejando, ni el volumen de causas que hay en el PSJ, pero yo creo que no es como antes, que solían pasar años. Mientras se espera o se hace el trámite de esta apelación, Sergio Núñez sigue percibiendo su saber y forma para todavía como empleo de la Cooperativa de Luz. Sí, hay un despedido con causas en suspenso, pero de todos modos se le van a ir acumulando, como está en suspenso, se pueden seguir acumulando hechos en contra de esas causas invocadas. Usted ha estado desde la primera hora en la investigación. ¿Hay pruebas suficientes en contra de él? Sí, considero que las hay más que suficientes y de lo contrario no estaría en esa lucha hacia el favor del patrimonio. La cooperativa que es tu interés, que es mi interés, porque todos aportamos, todos pagamos la luz, tenemos acceso. ¿Pruebas en cuanto a documentación y testimonios? Sí, mucho testimonio, pero ya en la parte penal, ¿no es cierto? Y en la documentación surgió, a raíz de toda la investigación que hizo el doctor Fones, fue contundente el tema de las facturaciones adulteradas, adulteradas, que los comerciantes no los conocían, no conocían ni siquiera alguno ni dónde iría a un foro. Algo increíble. Algo increíble. Bueno. Y lamentable, ¿no? Y lamentable. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. No, de nada.